Digan hola a la cámara. Y empezamos. Entonces vamos a empezar a crear nuestra primera hoja de estilos. Acorde a lo que estuvimos viendo ahorita en la parte teórica. Nuestra hoja de estilo se va a llamar de la siguiente forma. MasterStyle.css ¿Vale? ¿Dónde, perdón? Dentro de tu carpeta de CSS Creamos un archivo que se va a llamar MasterStyle.css ¿Todos vamos ahí? Sí. Sí, por acá. Recuerden, si no saben algo, pregunten. Si no lo preguntan, yo no lo adivino. Si yo no lo sé, Google lo sabe. Si Google no lo sabe, algún libro lo sabrá. ¿Listos? Sí. Quiero dar reglas generales para mi documento. Cuando necesito dar una regla general, utilizo asterisco. Significa que eso va a aplicar a todo el documento, a toda la página. ¿Entendido? Ya ves. Déjale, doy un poco más de zoom. No, demasiado zoom. Creo que ahí ven todos bien, ¿no? Hola, ¿así se ve? Sí, sí, sí. Porque no sé si en el otro se veía más chiquito, pero ahí está. Entonces, vamos a empezar con los primeros elementos. Vamos con el más básico, padding. ¿Qué es el padding? Relleno. No quiero que tenga relleno. Cuando ustedes están teniendo diferentes elementos, pueden aplicarle relleno, que es para darle mayor uniformidad a él. Ahora sí que a las letras, a los componentes, a los enlaces. Margen. De cero. Color. Hay varias formas de poder poner el color. Esta es una de tantas. Gato. Uno, dos, tres. Eso es un color. Y gracias a la extensión que tenemos de colors, high colors, podemos ver cuál color es, que es blanco. Y podemos también definir una alineación del texto. Y todas estas son las opciones del tipo de alineación del texto. Así que sea centrado. Con eso ya terminé un bloque. De mi hoja de estilos. ¿Entendido? Sí. Ahora vamos a decirle que para la etiqueta HTML, junto con la etiqueta body, vamos a crear un bloque independiente. Yo creo que en estas dos etiquetas se aplique lo siguiente. Un background color. Y aquí está otra forma de poder poner el color. White. Entonces, puedo poner el número hexadecimal. Puedo poner el nombre en inglés del color. ¿Entendido? Sí. Ahora. Yo en mi index había creado un divisor. ¿Dónde está mi div? Uy, no creé el div. ¿Para qué me van a servir los divs? ¿Quién lo recuerda? Un div te va a servir para dividir. Entonces voy a crear div. Y voy a hacer que ese divisor contenga todo, absolutamente todo. Así. Entonces voy a tener un contenedor principal. Entonces ahí es donde nosotros colocamos el class. ¿Y cómo se llama nuestra clase? Main container. Main container. Entonces con eso ya tengo un contenedor principal. Ahora, como ya se lo acabo de agregar al HTML y lo guardé. Vámonos acá. Get that. Get status. Para saber qué es lo que hicimos. Y aquí te lo dice. Entonces se está agregando un archivo llamado master style y se ha modificado el index. ¿Estamos de acuerdo? Git commit. Se agregó un div. Contenedor principal. Listo. ¿Por qué? Porque ya le hice un cambio. Vamos al. De nuevo a la hoja de estilos. Como ya tengo la clase. Ahora sí. Punto. Para mandar a llamar a mi clase. ¿Cómo se llama? Main. Guión. Container. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora. ¿Qué elementos quiero que tenga mi contenedor? Principal. Por ejemplo. Quiero que tenga un borde. El borde va a ser de 4 píxeles. Significa que va a estar grueso. Y quiero que sea sólido. Y aquí está otra forma de poder colocar un color. RGB. Paréntesis. Y el color que yo deseo. 255,122,0. Y aparece cuál es el color. ¿Cuál es la combinación que acepta cuando colocamos esta función de RGB? Puede aceptar desde el 0 hasta el 255. ¿Por qué? Porque son las combinaciones posibles de los colores. De acuerdo al RGB. ¿Por qué? Porque la primera combinación va a obedecer a los rojos. La segunda combinación va a los verdes. Y la última combinación a los azules. ¿Entendido? Sí. Aquí me falta una R y no me han dicho border. Ahora. Guardamos. ¿Sí? ¿Cómo voy a agregar esto? Acá. Lo que acabamos de leer. Adentro de mi cabecera. Hay que poner el link de referencia. Link. La referencia. Es de una hoja de estilos. ¿Y dónde está contenido el archivo? En la carpeta CSS. Diagonal. El nombre del archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Master. Style. .css. Todavía no lo vamos a subir. Pero vamos a ver cómo va quedando. ¿Vale? ¿Ya lo vieron? Sí. Aquí está. Lo que yo he creado de mi página. Y este es el contenedor. Que son los elementos que yo le estoy dando. Si en este momento, por ejemplo, a todo le cambiara, en lugar de que fuera de este tipo. Y esto es lo bonito de esto. Y esto es lo bonito de esto. Quiero que sea este. Guardo. Entonces, esa es la ventaja de utilizar este tipo de extensión. De que te ayuda a visualizar el color. Y ya vas viendo si queda o no queda. ¿Vale? Sí. Entonces, nuestro contenedor principal tiene un borde de 4 píxeles sólido de RGB. Vamos a darle una propiedad más que se llama border-radius. ¿Y qué es lo que nos dice el border-radius? Vamos a definirlo de 10 píxeles. Y guardamos. Ahora, fíjense bien en su página cómo está el borde. Y ahora, cómo está el borde. Vean el borde. Las esquinas cambiaron, ya no son puntiagulos, son redondas. Exacto. Entonces, el border-radius lo que hace es quitar, o mejor dicho, redondear. Entonces, si lo hago más grande, por ejemplo, de 20 píxeles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego, margin. Y aquí vamos a poner una escala. Si se están dando cuenta, estoy poniendo diferentes escalas. Por ejemplo, escala en píxeles. Y aquí hay una más. Dos rem. Rem también es una escala que se maneja dentro de la CSS. Y simplemente. Y vamos a poner una escala que se maneja dentro de la CSS. Rem. CSS. Unidad. Y vámonos a lo que nos ha enseñado en varias generaciones. W3SQ. ¿Qué nos dice que son las unidades? En centímetros, milímetros, pulgadas, píxeles, puntos, picas. Unidades relativas. M. ¿Qué nos dice aquí? Es para frontside. Duda. ¿Alguien sabe inglés? Acreditar. Eso es relativo a la fuente del tamaño del elemento. No, es este para, o sea, si, o sea, dice que, por ejemplo, si yo pongo 2M, me va a poner este tamaño dos veces el tamaño de la fuente que tengo en el documento. Bien. ¿Ex? Relativo al tamaño de la altura. De la altura de la fuente. Bien. Y es muy, no se usa mucho. No, no se usa. El ancho. El ancho del cero. El ancho del cero. Y aquí está el REM. En la fuente. Relativo al tamaño de la fuente de. Root elemento. ¿Qué es un root? Es como Groot. De yo soy Groot. Ah. El relative lo que va a hacer es que lo va a ir adaptando de acuerdo a esto. ¿Qué estoy haciendo? Que el tamaño de las cosas se va a hacer relativo a conforme el vaya aumentando, disminuyendo el tamaño de la ventana. Ajá. Entonces, por eso es unidades relativas. La más usada de REM. ¿Entendido? Luego. Background color. RGB. Y vamos a meter 50, 50, 50. Guardamos. F5. Hay 2, 3. ¿Estamos de acuerdo? Como les dije, no soy bueno en diseño, así que sorry. Se joden. O nos jodemos, mejor dicho. Puede poner un poquito el, el, el index, por favor. Para que pierda el DIP. Nada más pon DIP. Y el DIP debe estar dentro de todo. ¿En dónde cierra el DIP? Al final. Bien, el de link, de favor. Link, rel, steinsheet, href, css, masterstein, punto css. Vale. ¿Dudas? Sigamos. Me faltan muchas etiquetas. ¿Mande? Lo estaba copiando ya, como tengo que abrir y cerrar el zoom. Ok, gracias. Me faltan muchas etiquetas. Por ejemplo, el nav, el section. El footer. El article. El aside. Entonces, de todas esas etiquetas vamos a poner las siguientes reglas. Yo quiero que el borde. Va a ser a 2 pixeles, sólido. RGB. Y eso es lo bonito de esto. Te va guardando cuáles vas utilizando. Yo quiero ahora. Igual. Guardamos. Ya está. Me crea una sección con cada uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede poner otra vez en eso? El código, el documento. Bueno. ¿Dudas? Creo que no. Por ahora. Ahora, si nos acercamos. ¿Ven cómo aquí está? Bueno, hasta vamos a ponerlo de otro color para que se vea la diferencia, ¿no? Vamos a ponerlo de, a ver. ¿Sien? No sé qué color sea, pero se ve la diferencia. Ay, mon. No, creo que necesitamos uno más chillante. Pero, profe, ¿cómo lo hizo para que, o sea, se pusiera como renglones en los bordes? Yo no los. Ah, recuerda que cada etiqueta está ahí contenida. Ve. Voy a quitar nap. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está nap. Y recordemos que la de arriba es nap. Adiós, nap. Guardo. Vean cómo está. F5. Ya no está. Ah, ya entendí. Ok, gracias. Le estoy dando un borde a la etiqueta. Guarda, guarda, guarda. Y si se dan cuenta, ese borde es independiente a mi contenedor. ¿Por qué sé que es independiente? Creo que se alcanza a ver, ¿no? Por la esquina. Exacto. Y vean que aquí adentro, recordemos que adentro de la sección, esta es la sección. Y aquí está el artículo. Y aquí está la barra lateral. Y vean cómo tiene su propia sección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven o no? Sí. Sí. Entonces, ya que tengo eso, ahora vamos a meterle un margen. Vean bien, otra vez le voy a dar zoom. Sobre todo aquí para que vean que casi, casi parece que se están encimando. ¿Estamos de acuerdo? Margin. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el margen. Vamos a darle que se vea. De 10 rem. Guardamos. F5. ¿Qué hizo? Nos achicó, ¿no? No. Esto es al 100%. Ah, lo separó. Lo separó. Entonces, ahora ve, le voy a dar a 5 la mitad. Guardo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora 1. Y apenas, ahí está la separación. Aquí está la separación. ¿La ven? Sí. Ahora, vamos a poner, otra vez, un borde de radios. Y el anterior era de 20 píxeles. Vamos a dejar este de 10 píxeles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y vamos a poner lo siguiente. Un padding. Y ahora sí vamos a ponerle un valor al padding. Pero igual, voy a ponerlo muy grande para que vean qué pasa. Vean cómo se ve antes del padding. Vamos a darle 10 rem. Para que se visualice. Déjalo, pongo al 100%. 110, 110. ¿Qué hizo el padding? Agregando los cuadras, ¿no? Agregó relleno. Ahora voy a dejarlo al 100. Vamos a bajarlo a 5. Guardamos. Vean cómo hay un pequeño relleno entre cada una de las letras. Sí. Uno. Eso es lo que le va a dar cierto estilo, cierta presencia a lo que nosotros estamos armando. ¿Entendido? Sí. Pero aún así no se ve bonito, se ve muy feo. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez sí. Entonces ahora vamos a hacer que se distingan estos dos. De todo lo demás. Entonces vamos a decirle que article y aside. Y aquí es donde viene lo que ahorita estábamos diciendo. De que se empiezan a sobreescribir y empiezan a heredar. ¿Por qué? Porque aquí también está article y aside. Entonces va a heredar estos elementos. Y vamos a decirle un width, un width, un ancho. Y lo quiero al 40%. ¿Ese 40% de dónde lo va a sacar? Del tamaño de la página. Entonces vean cómo se ve. Lo guardo. ¿Sí lo ven? Sí. Ahora. Quiero un display. Que es cómo se va a visualizar. Y por ejemplo, quiero que sea inline block. Guardamos. Hizo una alineación respecto del bloque. Entonces parece como si estos dos estuvieran en una lista. ¿Por qué cabe bien? ¿Por qué cabe bien? Ah, bueno. Porque esto es 40%. Déjame pintar. Aquí. Hay un 40%. Y aquí. Hay otro 40%. ¿Dónde está el restante? Aquí. Aquí. Y acá no puedo pintar porque tengo esta cosa. Entonces si sumo todo, eso es el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, por favor. ¿Dudas hasta ahí? No. No. Entonces, si lo hago más grande, 60%. 60 por 2, 120. ¿Estamos de acuerdo? Vean qué pasa. Baja. ¿Por qué? Porque ya no cabe. Si lo hago más pequeño. Al 30%. Más pequeños, pero están centrados. ¿Por qué están centrados? Esto es lo que le está haciendo que sea descentrado. Porque le estás diciendo que sea en la línea del bloque. Porque le estás diciendo que esté en la posición de la caja. ¿Sí les queda claro? ¿Sí les queda claro? Siguiente elemento. Vamos a decirle ahora un ancho. Porque es, digo, tenemos el ancho, nos falta el largo. Entonces vamos a hacer los más largos. Y vamos a decirle que sea de 200 píxeles. Guardo. Puedo hacerlo más grande. ¿Por qué? Porque todavía tengo espacio abajo. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, si lo hago de 400 píxeles. Guardo. Ya me estoy pasando un poco. Por eso es importante entender las dimensiones. 300. Ya no tengo que moverme. Y está centralizado. ¿Por qué? Porque puedo ver el fondo, que es blanco. Puedo ver el fondo del contenedor. ¿Sí o no? Y para que se distinga. Background color. Y vamos a meter otro RGB. 107, 107, 107. Guardamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y por último. Vamos a darle otro estilo. Al NAP. Al Section. Y al Footer. Para distinguir. ¿Por qué? Porque Article y Assay están adentro de Section. NAP, Section y Footer son etiquetas independientes. Vamos a decirle Background color. RGB. 77, 77, 77. No, se ve muy feo. Así. Aunque no se va a ver muy bonito. Entonces, con eso ya puedo identificar mi barra de navegación. Puedo identificar lo que es mi sección. Todo eso es la sección. Y mi Footer. La sección del artículo y la sección de izquierda y de derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, ¿están de acuerdo que los colores no combinan? ¿Por qué? Porque no los sacamos de la manga. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una paleta de colores. Combinarlo. Ya lo dijo. Paleta de colores. También depende de estas. Bueno, de que se trata la página y cosas así. Eh, también. Pero pues esta es nuestra primera página. Uy. Y por ejemplo, tenemos esta que es por parte de Adobe. Había otra, pero tengo que acordarme cómo se llama la página. Un Pinterest logo puede buscar ideas de apuntes de colores. Sí, hay una propia. Apuntes. Hay una que se llama Colors, pero es con doble O. O sea, Colors. Creo que sí era esa. Colors. 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 A ver si es esta. Sí, es esta. Sí. Esta hace que yo pueda reír y decir sí. Y qué bueno que no soy diseñador y puedo tener algo sencillo para mí. Porque estoy todo lelo. Y ya te entrega, mira. Esta es una opción de colores. Y ya aquí está el código. Lo copias. Y dices, vamos a poner eso de fondo, ¿no? Y este lo vamos a poner para, para, no sé, para este. Espérate. Me pone el fondo del azul claro para que se pueda distinguir lo demás, ¿no? No sé, ahí ya va a ser de ustedes. Recuerden que les dije, sé programar la parte del back en el front. Soy malo. Vamos a meterlo acá. Ups. Guardamos. Y vamos a ver qué tan feo se ve. Mátame los ojos. Y este también está en lindo y kawaii. Sí, pero este está mejor porque le das. No me gustó. Había uno para que revolviera a combinar. ¿Dónde estaba? Que no veo por esta cosa. Uno está. Aquí generar. Y ahí está otro. Generar. Genera, genera. Y ahí está otro. Entonces, por ejemplo, este tiene una, dos, tres, cuatro, cinco paletas. Y adentro también tiene sus propios elementos de el pantone. Para que tú digas, no, no me gusta, pero sí quiero el color y puedo cambiar el pantone. Ahora, ¿qué es lo que yo sé de la parte de estilos? Sí, no hay ningún problema. Lo bueno es que se está grabando. No hay bronca. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, puedes bloquear este y puedes bloquear este y que vuelva a generar. Y ya le agorro porque no tenemos cuenta. Antes los bloqueaba. Cocoro roto. Lo que yo sé de estilo es que primero tienen que entender para qué va a ser la página. ¿A quién va a estar dirigida esa página? ¿Y qué información es la que se va a dar a conocer? Por lo regular se manejan de tres a cuatro colores base. Un color para los fondos. un color para las tipografías. Un color para los identificadores. ¿Qué son los identificadores? Literalmente las etiquetas. y un color para que contraste al tipo de letra. Para eso tendríamos que estudiar algo que se llama teoría del color y psicología del color. así que para eso voy a necesitar lo siguiente. Y aquí está colores primarios, cromáticos, qué es el color, cómo se combina la matriz, la luminosidad, la saturación, qué sentimiento te refleja ver un rojo de esos bien intensos de sangre, ¿por qué quieres matar a medio mundo? El su modelo y todo esto. Entonces, aquí es donde hay buenas y donde hay malas. ¿Cuál quién primero? La mala. La mala, ok. A ver, líderes de proyecto jaula de los equipos. ¿Quiénes son? Levanten la mano. Bueno, el mío la levanto yo. Pues si no está él, pues sí, ni modo tú. Siempre tenemos que echarle la culpa a alguien. Ya. Vamos a ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Son seis equipos en total de proyecto aula? Somos como diez creo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Perfecto. Bien, de esos equipos de proyecto aula, lo que viene es empezar a reconocer nuestro propio rol. ¿Por qué? Porque dentro de sus equipos ustedes son los líderes significa que qué. ¿Qué significa ser el líder de equipo? Organizar el trabajo. Hay que organizar el trabajo. Y conocer las competencias del equipo. Exacto, pero seamos honestos, sus competencias es tú te toca esto, tú te toca esto y yo haré esto y los otros dos solo miran. O no. Así es. Lamentablemente conmigo eso no funciona. Y luego por eso reprueba la mayoría o algunos. Necesito que empiecen a preguntarse entre ustedes sus equipos realmente qué rol les está gustando. Por eso todavía no les voy a dejar trabajo de equipo. Tienen que empezar a platicar. ¿Qué les voy a dejar como primera práctica que ahorita van a tener que hacer? Bueno. De esta cosa horrible que hemos sacado van a tener que hacer su qué. ¿Qué creen? Bueno, mientras tanto vamos a agregarlo en lo que adivinan. Diseño de la página. Curriculum. Gracias. Exacto es su currículum. Aquí vámonos al índex. Vamos a borrar esto de Jaime Minor. Como primera práctica deberán de realizar su currículum en una página web. Para ello se deben de agregar los siguientes elementos. Dos puntos. Como cualquier currículo debe traer sus datos personales y si gustan solamente que quede el nombre la edad y ya porque pues se supone que deben de tener número de seguridad social como trabajadores pero vamos a inventarlo así que el número de seguridad social inventado ¿Entendido? también debe venir su correo el del poli o personal el que quieran después vamos a tener otra sección donde va a venir estudios y van a poner secundaria y después media superior ¿qué debe de venir? El promedio que lleva bueno que ya está en la secundaria y el promedio que lleva es si quieres la verdad nadie le interesa tu promedio cuando vas a trabajar a menos que quieras una beca lo único que nos importa es año de inicio año final y logros fui el mejor de lo mejor dentro de lo mejor punto siguiente sección ¿qué van a ir en la siguiente sección? cursos diplomas certificaciones sé que es muy pronto que tengan una certificación pero quién sabe ¿por qué? porque estoy de acuerdo que algunos de ustedes vienen de secundaria técnica pero después vino algo que se llama reforma de la ¿qué? reforma de la educación básica y ya no son técnicos ¿o sí? no no tu cocoro se rompe pero se supone que han tomado cursos en teoría o deben de tener diplomas en teoría ¿y qué debe ser? pues el título de cualquiera de esos tres el año en que lo recibieron y de qué oiga y si a mí no me dio ninguno de esos tu currículo va a ser un poco vacío es que estuvo medio real en mi secundaria porque nos nos cambiaba de taller todos los años entonces vaya eres eres multitodo algo así ¿hay secundarias donde te cambian el taller? bueno yo llevo una de tres años y uno cada año me lo cambiaban eso fue por lo de la reforma al final exacto ah sí malvada reforma no la supieron implementar ¿cómo de que no? tienes que aprender todo pero no eres nada se suponía que ibas a llevar como un taller por los tres años y no por cada año pero les valió y lo que hicieron fue hacer uno por trimestre y lo evaluaron así súper mal y súper horrible sí bueno para eso les voy a decir después dónde se metan para sacar cosas de verdad y aprovechen su tiempo que no hacen nada luego van a poner los hobbies por ejemplo los míos son videojuegos juegos de mesa cómics manga anime figuras coleccionables destruir sueños buenos hobbies ¿por qué? son buenos sí y lo más importante que están pidiendo hoy habilidades ¿cuáles son sus habilidades? ya a mí no me digan ustedes se supone que deben de saber en qué son buenos por ejemplo analítico matemático líder ¿qué otras habilidades blandas conocen? creatividad bueno no cuento creativo responsable innovador me gusta irresponsable ¿qué más? constancia es una habilidad constancia o constante o constante mejor es perseverante morro de los plumones o morro morro de los plumones eso viene en creatividad ¿no? bueno es lo mínimo ¿el morro de los plumones? bueno pues a veces se habitan unas cosas súper raras es alguien creativo pero también tiene dinero para sus plumones pues sí tiene mucha lana aunque me suena muy raro morro de los plumones es cierto a mí todos me los regalé no, lo compré yo ¿guardamos? el dinero ¿quídad? así le vamos a poner git commit mi primera página entonces en teoría debería aparecer en el repositorio que nos pasó ¿no? espera apenas va a aparecer porque apenas voy a hacer el git push antes de que lo dé para que vean ¿dónde están ustedes? 4 y v 7 este es el repositorio de ustedes ¿estamos de acuerdo? no más está el index ya hice los cambios van para arriba y ya aparece la CSS y aquí está mi primera página con tarea la CSS que acabamos de crear aquí está ¿estamos de acuerdo? si nos vamos a settings ya me pasé aquí está el enlace todavía no lo ha cargado con los cambios recordemos que puede tener un cierto retraso así que no se desesperen si no sale el logo luego puede tener un cierto retraso porque aquí ya está ¿estamos de acuerdo? actualiza 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 eventualmente lo cambiará porque por lo menos ya cambió esto ya nada más falta que cargue la CSS porque se dan cuenta no ha cargado la CSS si le damos F12 ¿qué me dice? que no encuentra ¿a quién? ¿se olvidó? no no encuentra la hoja de estilo mira aquí está la CSS Master Style y no la encuentro y eso puede deberse reitero una vez más no la ha terminado de cargar así que tengan paciencia ¿vale? ¿tardará como unas 5 minutos? no sé es que depende de qué tanto estén ocupando este el servicio de Gip Hop recuerden que estamos del lado gratis y el lado gratis es ya mero te atiendo como el link así que no desesperen ¿vale? ahora ¿qué pueden agregarle a la página? vamos de nuevo a la página porque aquí sí se ve pueden agregarle una foto y para la foto tendrían que utilizar ¿para quién? para eso nos va a servir esto W3 School ¿qué etiqueta tendría que agregar? IMG IMG sí y lo pueden buscar aquí adentro animación board de columna grid texto HTML aquí está formulario gráfico media que es multimedia que acepta los tipos de archivo video audio plugins YouTube entonces lo que quiero es que empiecen a número uno hacer esto Y-frame un Y-frame es esto es un bosquejo es un bosquejo a papel porque todavía no les voy a enseñar a utilizar herramientas primero esa papel donde ustedes tienen que imaginar cómo quieren que quede su aplicación ¿sí? ¿sí les queda claro o no? sí sí entonces ¿dónde está mi lápiz? aquí está mi lápiz para eso también les va a servir esta cosa si es que ya tienen acceso a aquí adentro hay algo que se le llama espacio colaborativo esto es un espacio colaborativo en el espacio colaborativo todos ustedes pueden trabajar pero también ustedes tienen su propio espacio si se dan cuenta por ejemplo aquí tengo Arturo Zárate y aquí tiene actividades apuntes y proyecto entonces por ejemplo si Arturo tiene acceso a su cuenta con la parte de Politécnico puede irse a actividades y puede crear su propia hoja llamada YFrame y solamente le va a aparecer a él ahorita me aparece a mí también ¿por qué? ¿por qué? ¿es el que tiene la carpeta del grupo? es el hijo del equipo soy el maestro y tengo acceso a todo entonces por ejemplo aquí vámonos a la sección que dice dibujar y aquí tengo mi paleta de colores para dibujar entonces yo puedo decir ¿qué quiero hacer? entonces literalmente puedo decir que voy a empezar a dibujar mi página y puedo decir cuánto quiero que mida el primer contenedor ¿sí? entonces yo quiero por ejemplo que mida no sé le voy a dar el 100% y voy a decir que de ancho tenga 600 píxeles ¿estamos de acuerdo? y ese va a ser para el dip adentro voy a crear otro dip entonces este otro color donde voy a poner mi panel de navegación y ese map quiero que tenga esté al 100% o esté por ejemplo al 90% y en lugar de que mida 600 píxeles quiero que nada más mida por ejemplo 50 píxeles entonces acuérdate ya ocupaste 50 de esos 600 píxeles y adentro de ese map yo puedo decir que adentro puede existir una división porque voy a crear una lista entonces voy a ocupar la etiqueta LI 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 y cuántas secciones me dijo el maestro que tenía que tener quien la recuerda uy cómo se pelean cinco entonces una dos tres cuatro cinco ahí están mis cinco secciones la primera sección cómo se llamaba datos personales qué son los datos personales estamos de acuerdo la segunda sección cómo se llamaba estudios estudios la tercera sección cómo se llamaba cursos cursos la siguiente hobbies cómo hobbies hobbies y por último skill y yo voy a decidir que no sean páginas sino que cada uno de estos cada vez que yo le dé clic voy a tener una sección donde yo voy a poner aquí una imagen y aquí voy a tener una sección donde voy a tener texto porque aquí son mis datos personales estamos de acuerdo entonces significa que aquí cuando yo le dé clic aquí me va enlazar acá estamos de acuerdo sí y ya me di cuenta de que no puede ser así porque le estoy dejando un espacio aquí hay un espacio de cuánto quiero que sea ese espacio qué es lo que le dimos de margen ah pues yo quiero que se de un pixel entonces de qué tamaño tengo que hacer este esta sección unos 200 o 150 ahí es donde van a empezar a medir para decir uy sabes que creo que 600 me quedó muy corto estamos de acuerdo creo que debí haber metido 1600 pixeles para que esta sección fuera por ejemplo de 300 pixeles ahora van entendiendo por qué necesitamos hacer esto porque van imaginando cómo quieren la página entonces tienes que ir asociando la etiqueta que vas a ocupar con las medidas si o no entonces por ejemplo 300 por 5 secciones le quitan los 50 bueno le agregas los 50 te quedan 50 pixeles todavía si o no estamos de acuerdo eso es si yo quiero que mi página sea de una sola página con qué tipo de navegaciones porque porque en lugar de hacerlo así puedo crear cinco páginas diferentes como lo hacían con la parte de Dreamweaver si o no si aquí ya va a ser ustedes cómo quieren visualizarlo cómo quieren verlo vale dudas por el momento no no para cuándo será ay al fin una pregunta sensata sin fecha límite va sin fecha límite entonces quiero que le vayan agregando todo lo que vamos viendo ojo bueno era solo un decir si por más que pasa el tiempo no la actualiza puede ser de que la referencia está mal hecha porque una cosa es la referencia local esta es una referencia local y cuando colocamos esto es que va a estar buscando en los diferentes contenedores esto lo pueden buscar en internet como manejo de referencias absolutas y relativas de CSS enlace relativo absoluta relativa entonces si no me encuentra la página así así tiene que encontrarla pero si aún así no la encuentra vamos a subirla así y vamos a ponerle el cambio porque estoy seguro que todavía no no debe haber salido porque tal vez no la encontró o ya la cargó vamos a ver ya pasó tiempo estamos de acuerdo ve sigue sin encontrarla f12 y aquí está en consola te dice que no encuentra el elemento 404 significa que no encuentra el elemento entonces ya hicimos el cambio de la ruta guardamos y otra vez idat git commit cambio de ruta porque eso fue lo que hicimos git push se actualiza la rama y aquí ya está ahora esto ya es otra cosa que dice aquí este ya es otro error voy a revisar ese error porque si hay que encontrar esto vale pero para cuando para el fin de semana para el domingo y realmente crees que solo te voy a dejar una página en esta semana además ahorita tienen media hora para ir adelantando algo su currículo tal como sigue las instrucciones dentro del repositorio entonces quieren una semanita en el mismo archivo su primera página va a ser su currículo ya les enseñé la parte de las etiquetas entonces tienen que implementar vale y como les dije no va a ser lo único vamos acá 4 y B7 tarea que 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 es lo que me tienen que mandar el link de la página exacto me deberán de enviar obviamente el link de la página este es el link de la página estamos de acuerdo y el repo no me tienen que enviar los archivos entendido dudas este sí profe cuál entonces con con lo que le agregó de el del punto c el del punto c e c lo dejamos así hasta que usted nos diga cuál es el error pues déjame encontrarlo porque ya con lo que metí debería de encontrar la css ok pero porque nada más es con la diagonal antes de la carpeta para que la encuentre porque así ya hacemos que sea una ruta relativa pero ahorita estoy revisando el código déjame ver si ya hizo el cambio si hizo el cambio pero no sé por qué no la encuentran o a ver espérame tantito a mí sí me aceptó el cambio y todo pero sin la primer sin la primera línea qué chido yo creo que ya sé por qué no me la acepta es que está en mayúsculas css y no me dijeron la carpeta la tengo en mayúsculas no en minúsculas mira mira está en mayúsculas ya lo vieron por eso no me la encuentra ahorita hago esos cambios dígan adiós a la grabación referencia mandé puede poner como hizo la referencia bueno realmente nada más quiero saber si después del hr se pone después una s aquí es css muy bien gracias de nada alguna otra duda la página la página la tenemos que hacer como la de usted o la podemos hacer como nosotros queramos como no te entendí que si la página la tenemos que hacer como usted o podemos hacerla como queramos tú vas a hacer tu propio diseño ok pero me tienes que respetar que las etiquetas de html5 nap section puedes o no ocupar article puedes ocupar o no aside pero si tiene que haber un footer ok puedes crearme tantas divisiones como tú quieras o puedes crearme tantas secciones como tú quieras puedes poner los colores que se te antoje las imágenes que se te antoje solamente recuerden una cosa cuando está aquí ya está en producción significa que por favor no metan imágenes que tienen copyright ok alguna otra duda profesor lo que se cuando le das en el buscador ahí donde quedó google espérame que tengo que hacer esto chiquito cuando tú le das por ejemplo no sé imágenes de goku no que dice aquí entonces tú debes irte por estas las creative commons cualquier recurso que ustedes ocupen que vaya a ser de publicación a menos que ustedes lo hayan hecho que sea de autoría propia la pueden hacer sin que tenga ningún problema pero si por ejemplo goku goku tiene un dueño estamos de acuerdo entonces debe haber obras como por ejemplo esta que pertenece a creative commons el creative commons es de puedes hacer uso libre del recurso entendido sí alguna otra duda yo profesor cuál entonces lo que le debemos entregar como tal ya es el currículum así es ok si no tienen ideas de cómo hacer su currículo pueden tomar una plantilla por ejemplo este es un sitio que te dice cómo crear un currículo son plantillas y obviamente pues nada más vas a tomar que es la plantilla como boceta exacto entonces esto te va a ayudar a ti a crear tu página web porque esto exactamente es el boceto que es lo que tú tienes que empezar a imaginar que es lo que va aquí este es el boceto estamos de acuerdo déjale doy la página el enlace sí sí voy a subir la grabación también la anterior la subí ahí está el enlace en el chat ¿alguna otra duda? ay eso que si ya no hay más dudas ahora sigan adiós a la cámara yo sí tengo una duda profe